... Damas y caballeros, buen día. El día de hoy vamos a tocar un tema que más de uno está equivocado o está errado. El tema en cuestión es reprogramar la BIOS. En realidad no se debe decir así, se debe decir regrabar la memoria Flash, porque el BIOS es un software y este software en cuestión vamos a grabar en una memoria SPI. Para salir de la duda y dejar todo esto en claro, vamos a ir a las bibliografías que vamos a utilizar y como referencia hemos tomado a Wikipedia. Primer punto, acá he bajado, para ser específico, he bajado el datasheet de una memoria. La memoria en cuestión es un BW25Q32BV de WinBot, la compañía. Y esto se usa bastante en temas de placas madre o ordenadores. Esta es una memoria de tipo SPI Flash. Nos dice que es una memoria de 32 MB. Y nos dice también que es un Serial Flash Memory. Es un Dual y un Quad SPI. Doble SPI y 4 SPI. Para sacar de la duda o salir de la duda, lo primero que debemos tener en cuenta es, ¿qué es la BIOS? El BIOS, para empezar, es un programa hecho anteriormente en lenguaje ensamblador o Assembler y significa Sistema Básico de Entrada y Salida. Quizás más de uno ya tenga en claro esto. O Basic Input Output System, que es en inglés. Este tema en cuestión es prácticamente feideado o fecho por IBM, ya que International Boots Machines Corporation, como se llamaba, fueron los pioneros en el ordenador o en el computador personal. Entonces, ellos son prácticamente los que han creado estos dispositivos, AdWord, que es la memoria, y el software, propiamente dicho, BIOS. En conclusión, no podemos estar diciendo que vamos a reprogramar la BIOS. Vamos a grabar la BIOS en una memoria Flash. Eso es lo correcto. Y para saber prácticamente esto, siempre digo, que vamos a grabar la memoria Flash. Entonces, lo que hemos visto, vamos a ver qué es la memoria SPI Flash. Flash, obviamente, significa rápido. Y la memoria tipo SPI, es prácticamente, es el interfaz de comunicación. Que ya se dijo, que es doble, actualmente, y hasta cuádruple. Y según la tecnología avanza, estos van en aumento. Es un bus, bien claro, dice. Dice, que es un estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información. Es decir, para enviar un tren de pulsos a nuestro equipo, en este tema, una memoria serial. Serial, que es la comunicación que se usa para poder grabar o leer, o leer, borrar y grabar a la memoria. También, debemos tener en cuenta, que hay muchas otras tecnologías de comunicación. El más conocido, hoy en día, es el I cuadra o C. Es un bus de serie también. Cuando uno habla de microcontroladores, de memorias, de periféricos de comunicación, se habla prácticamente, que internamente utiliza comunicación serial. Muchos tenemos nuestro puerto USB. El USB internamente genera puertos COM, y las comunicaciones son seriales. Es decir, solo por, prácticamente por dos cables. Esta es la historia de cómo se comunica, la velocidad en que ha ido progresando, igual que el serial. El serial también va progresando. Hay más de uno que se le vendrá en mente también, que anteriormente se utilizaba paralelos. Los cables paralelos, un montón de cables, ahora se aceleran los ciclos, y se utilizan los series. Y vamos a entrar nuevamente al tema de la BIOS, porque la BIOS, propiamente dicho, es un software. Es un código que está compilado en lenguaje de máquina. Es el lenguaje hexadecimal. Y la gente que sabe o conoce el tema, puede aportar sobre este tema, que este es un tema muy importante. y podemos abrir quizás un compilado que tengamos por aquí. Vamos a abrir mi computador y voy a entrar en uno de los que se ha hecho. Vamos a abrir este código en cuestión. El hexadecimal. Esto de acá. Este es un programado. Cuando uno programa, los softwares lo compilan y lo convierten en lenguaje hexadecimal. Y este hexadecimal es lo que es leído por el hardware, es decir, por el computador. En este caso, un mindbar o placa madre. Así es internamente el código de un compilado. Es decir, está en hexadecimal. Y cuando se diga programar o reprogramar, sería prácticamente, he estado haciendo esto para tener en cuenta, he estado programando un poco lo básico de la programación, he agarrado un microcontrolador, ojo que el microcontrolador tiene una memoria al que cargo este código compilado y esto empieza a ser las instrucciones leyendo dicha memoria. Es una memoria serial o memorias flash. Obviamente se dijo que serial es el tipo de comunicación y la memoria es de tipo flash. Y hemos dicho prácticamente este es lenguaje C, lo más básico, sencillo del lenguaje C, orientado a microcontroladores. He incluido las librerías de un microcontrolador, los fusibles, es decir, los comportamientos o el área de trabajo de un microcontrolador, la velocidad que me va a oscilar el corazón de este microcontrolador, es decir, el cristal, el RC interno que lleva este microcontrolador y he dicho que prácticamente los pines, más de uno sabe programar microcontroladores. he puesto arriba mis puertos del A y he declarado bajos y altos simplemente en lenguaje C y he compilado el código para poder ver cómo anda el trabajo. Y también me da el trabajo de poner unos LEDs en el microcontrolador, he cargado el firmware que acabo de compilar, he dicho que trabaja con 4 MHz, 4 millones de veces por segundo y prácticamente lo que va a hacer es lo siguiente, simplemente me va a poner abajo todos por 500 milisegundos y luego me va a poner arriba el pin 0, el pin 1, el pin 2, pin 3, el 5, etc. y a la vez va a ir el anterior apagándolo. Esto he puesto en un bucle mientras sea verdad una instrucción y el bucle me dice que prácticamente se repita a cada 500 segundos y se puede ver uno tras otro. Esto es lo que hace un microcontrolador leyendo su memoria interna. Entonces, se vuelve a recalcar que el BIOS, para empezar, compañeros, colegas, electrónicos o técnicos que reparen ordenadores, por favor, el BIOS es un software o también otros lo llaman es un firmware o firmware, no sé cómo se pronuncia, no soy tan bueno en inglés, está grabado en una memoria de tipo flash, porque hay un montón de memorias, memorias EEPROM, memorias SPI, memorias SPI flash, etc. ¿Ya? Es una memoria. Y cabe recalcar que este software lo que hace es, hace que el sistema de arranques, es decir, al prender, al energizar el ordenador, reconoce todas las unidades IOS periféricos del ordenador, es decir, qué componentes están conectados, a qué velocidad trabajan, etc. Y hoy en día se ha avanzado en este tema y ya se habla de más extenso, es decir, más avanzado, porque anteriormente los BIOS eran pequeños. Se hablaba de una memoria de 2 MB, 4 hasta 8. Y hoy en día se trabajan con memorias más grandes y ya se habla de una memoria, tipo, ¿cómo se llama? Una memoria más grande y la programación en C, que el interfaz inclusive es el famoso UEFI. Es el interfaz de firmware extensible, extensible, unificada. Es decir, sistema operativo, el firmware, que dice firmar, reemplaza la interfaz antigua, es decir, ya se ha programado prácticamente incluso un interfaz más amigable, que ya reconoce el ratón, es más avanzado. Y a la vez ser más avanzado, más amigable y todo lo demás, también es más grande. Como todos los sistemas han ido creciendo, más de un técnico habrá instalado, los que somos bastante antiguos, hemos instalado el Windows 3.11, desde las unidades de 3.1 cuarto, o digo, 3.1 medio, los disquets, luego se pasaron los unidades ópticos, los CDs, o los CD-ROM, y los DVDs ahora ya no se usan ningún tipo de discos, o se usan los pendrives. Entonces, la BIOS es un software, se graba en una memoria, por un tipo de comunicación, tipo serial. Esto, la memoria, obviamente en su hoja de datos, nos dice, qué tipos, qué velocidades, cuáles son los terminales que tiene, cuál es su tren de pulso, y todo lo demás, cuáles, inclusive nos dice, cuál es su banco de memoria, es decir, tiene un banco de memorias, donde están, donde se van a cargar estos programas, llamados BIOS o otro, o algún software específico. Entonces, estas memorias internamente se corrompen, se malogran, o muchas de las veces también, lo que uno hace es, ponerle una contraseña, y hoy en día, se graban en otra memoria, que es la memoria, flash igual, pero secundario, y ya no la de reconocimiento, sino en otra memoria, y se queda grabado, y no se puede romper. cómo se rompe, cómo se puede hacer, simplemente bajando, el software original, o limpio, que es el firmware, o el BIOS, famoso BIOS, el software, y volviendo a grabar, las memorias, obviamente, que valga la redundancia, volviendo, grabar, las memorias, es decir, con un software, limpio, y también, valga la redundancia, vamos a entrar un tema, casi, muy poco usado, hoy en día, las memorias, de flash EPROM, o flash, SPI flash, que son memorias, de solo lectura, porque, hubo un comentario, un compañero, me dijo, si se podía reinstalar, la BIOS, la BIOS, obviamente, para empezar, no se reinstalan, no es como el sistema operativo, simplemente, hay que grabarlo, con un equipo, que es un interfaz, de comunicación, que lee nuestro ordenador, para grabar, esta memoria, SPI, se llama, grabadores, de memoria, grabadores de memoria, flash, o memorias flash, hay una infinidad, de marcas, y modelos, no es tan complicado, yo personalmente, había construido uno, a ver, voy a tratar de, abrirlo, debo tenerlo, en algún lado, un momento, por favor, el esquemático, a ver, vamos a ver, grabador de memoria, final, 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 final. Entonces, yo personalmente hice un grabador de memorias Y hicimos para diferentes tipos de comunicación Y el PCB que me salió está aquí Si mal no me equivoco, debe estar por acá Este debe ser, sí Esto de aquí No sé exactamente como lo vea Pero este de aquí Con bastantes jumpers se hizo Y entonces, dicho eso Más de uno, me imagino que se ha construido uno Pero hoy en día también hay grabadores de memoria flash Personalmente yo utilizo uno en particular Que es esto de acá No sé cómo se vea Y me anda muy bien Lo que hago si es descargar Desempacar algunos códigos de la misma web Y separarlos Porque hoy en día vienen en dos partes En tres partes Y hay que separarlos por tamaños Por número de líneas, etcétera En dos de los casos Cuando se avería Se avería Para ser más exacto La BIOS O mejor dicho Se daña La BIOS Que es el software Que es el software O también La memoria Dos También Para avería Cuando he regrabado una memoria flash Es decir, he grabado Una memoria con el BIOS O he grabado el BIOS en una memoria Cuando se han olvidado la clave Cuando se olvidaron la clave Hay ordenadores que no te dejan Hacer absolutamente nada Simplemente no encienden No hay manera de quitarlos Hay modelos Hay modelos Sí que tienen Inclusive debajo de la memoria RAM O en algún lado Y se pueden borrar Pero hay modelos Modelos de equipos Que no O por lo menos Yo no he logrado hacer Entonces Cuando se olvidó la clave Tres Cuando 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 No se quiere actualizar La versión de BIOS Ojo que Los fabricantes De placas madre Y ordenadores portátiles Va actualizando Las versiones de BIOS Y Más de una vez A veces No se puede actualizar Necesariamente Tenemos que extrair El chip Es decir La memoria flash Memoria flash Ojo que hay Memoria flash Y memoria también Nando flash Y memoria S.P.I. Flash Que quede claro Porque a veces Hay Confusiones De este tipo Por ejemplo Acá Es uno De montaje superficial En una placa Puede venir Memorias de este tipo También se Se graba Y una máquina Que no responde Muchas de las veces También puede que se haya Variado Se recompila O se regraba La memoria Es decir Se graba El BIOS O se regraba Y empieza a andar Entonces Dicho eso Espero que Ayude a más de uno Esperamos hacer Algún video En futuro De soldando Y Soldando Grabando Y resoldando Las memorias Con un Fearwork nuevo O la BIOS nueva Espero que haya sido De alguna utilidad Este video Muchas gracias Por su tiempo Permiso Gracias